No es más a este su canal, en esta ocasión vengo a hacerles la reseña de este platito de Moira que es el plato número 5 y el nombre es Vintage y bueno así es por la parte de afuera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquí está de nuevo el plato Ahí está Y bueno chicas espero que les haya gustado No olviden regalarme un like Suscribirse a mi canal, compartir Y nos vemos hasta la próxima Bye Bye